Tiene la palabra el señor Diputado Nacional por Mendoza, Omar Bruno de Marchi. ¿Se me escucha, Presidente? Lo escucho perfectamente, Diputado. Bueno, muchas gracias, Presidente. Buenas tardes, señor Jefe de Gabinete de Ministros. Ha tenido un mensaje lleno de odio, Ministro. ¿Cómo se siente? ¿Está nervioso? La verdad que si hubiera cumplido con la Constitución estaría más aclimatado. Hoy sería la octava vez en venir a rendir cuentas. Sin embargo, es la primera vez que nos visita. Es verdad, sabemos, nunca le gustaron los controles, ni en los 12 años anteriores ni menos ahora. Pero sepa que venir a rendir cuentas es una obligación constitucional, Ministro. No es una visita de cortesía. Pero mire, vamos al hueso. Nunca tuvieron un plan económico y no lo tienen. Nunca enviaron el presupuesto al Congreso porque no lo tuvieron y porque no lo tienen. Por eso quiero que, al menos hoy, nos quedemos con cuatro datos macroeconómicos básicos. Primero, ¿cuál es la inflación estimada a fin de año? Segundo, ¿cuál es el valor estimado del dólar a fin de año? ¿Cuál es el déficit primario que estiman en términos de PDI para el 2020? Y, finalmente, ¿cómo piensan pagar la diferencia entre lo que recaudan y lo que gastan? Porque, ¿sabe qué? Para serles sinceros, aún resuenan en mi cabeza las tres mentiras básicas con las que ganaron las elecciones. Primero, prometieron aumentar las jubilaciones el 20% el primer día de gobierno. Y el primer día de gobierno las bajaron. Jodieron a los jubilados y a su familia sin ponerse colorados, Ministro. Segunda promesa, iban a llenar la heladera de los argentinos y hoy están más vacías que nunca. Y detrás de cada heladera vacía, usted debe saber que hay una familia sufriente, una canallada. Esa mentira de campaña. Y, finalmente, dijeron que venían a poner a la Argentina de pie. Y lo que están haciendo, Ministro, es poner a los argentinos de rodillas. Ya estábamos de pie, erguidos, tratando de resolver problemas estructurales que flagelaron a la Argentina durante décadas. 12 años de kirchnerismo, 10 años de menemismo. Miren si eso no fue un flagelo. Pero volvieron, claro. Y volvieron peores, llenos de odio, de revancha. Se advierte en el rostro de la vicepresidente cuando habla. Y se advierte también en el rostro desconcertado y obediente del presidente Alberto Fernández de Kirchner. Como lo bautizó una periodista. Miren, han clausurado el Poder Judicial. Han silenciado el Parlamento. Extorsionan a las provincias con plata que es de las provincias. Aplauden prácticas sindicalistas mafiosas. Recuperan relaciones con Venezuela, con Irán, con dictaduras sangrientas del mundo. Liberan presos para transformar a los barrios en verdadera tierra arrasada. Mintieron y mienten. El único plan que tienen es el de limpiar prontuarios de la década más corrupta. Diputados, su tiempo. Diputados, su tiempo. Diputados, su tiempo. Termino ahora. Dígale a quien tenga que decirle, señor ministro, que la historia solo absuelve a las personas de bien. A los patriotas. Porque a los mentirosos y corruptos solo podrán ser absueltos por un juez amigo. Pero la historia, tarde o temprano, los condenará.